El otro día me dijo un señor padre, ayer cumplí 15 años de casado y volví a ver yo solito el video de mi boda, pero lo vi hacia atrás, rewind. Me emocioné padre, cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo de la iglesia como Michael Jackson.